Hola pequeños lectores, bienvenidos a un nuevo video de The Little Reader. El día de hoy traigo la reseña de este libro que tengo acá, se llama El abrigo verde y es de la autora María Gripe. Es un libro que leí hace bastante tiempo y lamentablemente no había podido hacer la reseña, pero bueno, ahora les voy a contar de qué se trata y les voy a adelantar que es un libro que me regaló mi mamá, simplemente porque creo que había como una oferta por internet y entonces ella simplemente eligió este libro porque dijo que me podía gustar y le parecía interesante y bueno, la verdad es que no se equivocó, es un libro que me dejó así como muy, como decimos aquí, muy para adentro y dije wow, es buenísimo, lo leí en una sola tarde y me dejó fascinada. Así que bueno, ¿de qué va esta historia? La protagonista de esta novela se llama Fredrika, es una chica sueca, como dice la parte de la sinopsis acá atrás, cuando comienza el libro tiene 13 años, es una adolescente y toda la trama de este libro gira en torno a que Fredrika está buscando una personalidad propia, ella conoce a una chica que siempre la mamá la compara con ella y le dice como, ay, ¿por qué no eres como así? y siempre como que la mamá tiene esa cosa de que quiere que su hija, que no es muy, no sé si decir como muy femenina, pero no es como esa otra chica que es entre comillas como el ideal de hija, señorita y toda la cosa, la mamá siempre la compara y llega un momento en donde ella se siente como muy, que tiene que ser como esa chica y así se va desarrollando la historia, también hay un problema con su padre y posteriormente ella conoce a una chica nueva en la escuela que se llama Britt, esta chica Britt es como entre comillas particular, tiene una historia particular que es muy diferente a lo que vive Fredrika y tiene una personalidad muy apagada, por decirlo de alguna manera, ella es muy tímida, no se junta con la otra gente, los otros compañeros como que la molestan y Fredrika se acerca a ella, pero no lo hace exactamente desde una buena intención, por lo menos al inicio, pero después las cosas se van desarrollando y el vínculo que ellas forman va siendo mucho más fuerte, hay mucha más conexión entre sus personajes y bueno, básicamente lo que vemos aquí es qué les va a pasar en el desarrollo de su persona y tienen que enfrentar todos los problemas entre comillas como de adolescentes, de que les gustan chicos, de que si tienen que ser así o de si tienen que ser así, etcétera, etcétera, pero eso, es un libro además, el final, no voy a dar ningún spoiler ni nada, pero el final es como wow, eso no lo vi venir y porque también es algo que como que no se desarrolla mucho, pero después es como wow, esto hacía la chica y nosotros no teníamos ideas mientras íbamos leyendo el libro y sí, es como de ese tipo de libros que yo sentí que por lo menos me dejó como para adentro y dije como ah bueno, igual esto quizás explica muchas cosas. Eso es como de qué se trata a grandes rasgos, solo para que les interese porque de verdad siento que es un muy buen libro, el tipo de narración es simple, rápida, muy ágil y pero es muy envolvente, yo me sentía como parte del libro y quería siempre saber y no podía como que caí en un estado de, no sé, como de angustia cuando dije ya, voy a dejar este libro aquí y lo voy a terminar mañana y no pude, sinceramente no pude, necesité saber qué es lo que iba a pasar, me tuvo así como pendiente del libro, no me desconcentré en ningún momento, el personaje de Fredrika me pareció bastante interesante, no sé, siento que la forma, de hecho aquí en la parte de atrás como que hablan de la autora y dicen que es una autora sueca de prestigio y que su tipo de narración es muy característica y la verdad es que sí, es algo que destaco completamente porque yo como que es lo que sí al leer este libro y me gustó mucho, siento que se aprende bastante, me llegó como el mensaje, me llegó profundamente de alguna forma y como que me sentí triste y a la vez feliz y también uno obviamente no puede evitar compararlo con lo que a uno le pasó, no sé, en esa etapa o algo así también, quizás si tú eres más adolescente también es lo que te está pasando ahora, entonces es un libro simplemente genial que lo recomiendo un montón y creo que es para cualquier tipo de público, no sale nada y eso, esa es toda la reseña entonces que tenía por el día de hoy espero que les haya interesado este libro, que si lo pueden conseguir lo lean porque de verdad es muy bueno y lo recomiendo y es como que siento que es una lectura quizás diferente a lo que uno está acostumbrado, así que muy muy recomendable bueno y eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, si les gustó por favor denle like, los invito a suscribirse al canal si todavía no se suscriben voy a dejar en la cajita de la descripción el link para que me puedan seguir en instagram ahí voy a volver a comenzar a publicar cosas de libros, etcétera, etcétera y eso, nos vemos entonces en un próximo video, adiós